Estuvo departiendo en una fiesta ayer con mucha gente de Nueva Inglaterra, ahora lo comentamos. Tom Brady. El pase que es interceptado. ¡Pick Six! ¡A Jules Touchdown! Y Miami le está pegando 9 a 0. Dentro de las redes sociales me di a la tarea de hacer una encuesta que fue una respuesta fantástica. La jugada reversible. Y va a llegar hasta la marca justo del primero y 10 en Kale Herry. El equipo de los Delfines para colocarse como el número 12. Y ahí está el pase para Robinson que mencionabas. Bueno, aquí hay una rudeza innecesaria en contra de la defensa. Ahí está la encuesta que tuvo una muy buena respuesta por parte de los fanáticos de la NFL preguntando a qué tipo le iban. Brady con el pase que es profundo, completo. Y no lo han tocado. Se levanta. Va hasta la 20. A la 10. A la 5. Philip Dorsett hace la jugada grande para New England. Y que va a haber sido una jugada de anotación. Ven, ahí va el suelo. Pero vean, no lo están tocando. Brooks se pasa. Y ya cuando se levanta es demasiado tarde. Y llega Corby y ahí va con todo. Porque con esto hubiera sido jugada de anotación. Segunda oportunidad y gol. Formación y... Y hasta adentro. Al parecer iba a tirar el pase. Efectivamente. Y es para Lerth. Es Lerth ahora el que tiene el valor. Y tiene el primer y 10. Y mucho más. Están repitiendo lo del primer cuarto. Sacando jugadas de la chistera. Porque esta era de touchdown. Observen a Fitzpatrick. Cómo va a ir a bloquear al coreback. A la derecha en su pantalla. Ya no se vio. Patrick Lerth. Mira, Hightower no. A ver si la defensa puede hacer el trabajo. Hay trips por el lado izquierdo. Y Spagic. Alarga, alarga. El pase completo. Es el primer y 10. Y mucho más. Y así que se va a colocar en situación de primera oportunidad y gol. Y aquí está Fitzmagic que voltea hacia el lado izquierdo. Hacia el lado derecho. Viene la carga. Puede correr. Lo va a hacer. Y va a conseguir la notación. Perfecta la lectura. No había de otra manera para salgar la jugada. Y Miami está tomando la ventaja en el partido. 16 a 10. Correr toma rápido la decisión. Y se va hasta las diagonales en una atracción del propio coreback. Fitzpatrick le devuelve la ventaja a Miami. Esto lo aplauden. Eventualmente queriendo mudarse a Londres como equipo foráneo. Brady suelta el pase completo. Y aquí está James White con el primer y 10. Hayers es el hombre que estaba en movimiento. Y aquí está Brady. El pase completo. Le envío. Y si es el primer y 10. Cayendo incluso hasta del otro lado del campo. Tratando de empatar el partido. El equipo de Nueva Ináterra están abajo por una cera ofensiva. Es primera oportunidad y 10. Y van con Sonny Michel. Y se quitó una buena taqueada para llegar casi a la altura de la yarda. 40. Se va a quedar ahí en la 41. Calle hacia adelante. Va a ser segunda oportunidad. Y el del mal se colocó. Un movimiento abajo. El pase es completo. Y debe de ser anotación. Efectivamente. Y ya vieron de qué se trata. Eldor Roberts que se reportó como receptor. Y de esta manera él se coloca en posición para hacer la recepción. Anotación. Ahora es atrás del cerrado. Sale en una trayectoria de pase. Y se equivoca la defensa. El perímetro de Miami. Nadie va a la cobertura con el gol de campo. New England es 3. Y los Chiefs descansarían la próxima semana. La patada de salida. Hasta la yarda 20. 25. A la 30. A la 35. Hasta la 40. Extraordinaria devolución. Un solo corredor. En la ofensiva de Brady. Rex Barhead. Rompe el primer tacleo. Y consigue otras 12 yardas. Están ya dentro de la 40 de Miami. Tercer oportunidad y 4. Todo el día para Brady. Presiona un solo con 3. Tiene mucho tiempo. El pase al centro. Completo. Y están dentro de la 10. Primera y gol con Mohamed Zanu. Tercer oportunidad y gol. Hacia atrás Brady. Pase pantalla. Allá viene. ¡Oh, touchdown! Le dan la vuelta los pats al partido. Con 3.53. La gente arengando a su defensa. Con segunda oportunidad y 10. Se le va a acabar el tiempo a Fitzpatrick. Alcanza a sacar la jugada. El pase en el rápido. Dentro. Segunda y 10. Fitzpatrick. Con el paso otra vez para Yesiki. En la yarda 49. Necesitan 51 yardas. Se le cayó el balón a Fitzpatrick. El equipo de los Dolphins. Entre los primeros 35. ¡Sol! 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 De lado izquierdo. Aquí le pueden dar un susto a New England. Fitzpatrick va con un pase largo. ¡Qué atrapado! A la yarda 29. A la yarda 29. Devontae Parker. En la yarda 24. Necesitan mover las cadenas los Dolphins. El pase de Fitzpatrick completo. Primero y 10. Y están dentro de la yarda 20 de New England. Albert Wilson con la recepción. Ganando 24 a 21. Ya no sé ni por qué calienta Brady. Ya no tiene por qué no haber empate en este juego. Exacto. Segunda y 2. Fitzpatrick. El pase completo. Y... En la yarda 5. En este momento son 3. Pero están a 5 yardas de ser el 2 en la conferencia americana. Primero y gol. Fitzpatrick. Tiene tiempo. El pase a la zona. ¡Touchdown! Miami le da la vuelta al partido. Y esto lo festejan en Kansas City. Y obviamente en Miami. Sin duda. Tercera oportunidad y 10. Aquí está el partido. Juegan o no los Pats la próxima semana. Van a tochar. El pase hacia atrás. Ya fomblearon. Brady no tiene a quien. El pase es lateral. Y la vuelve a echar hacia atrás. Siguen tocheando. La tiene Brady otra vez. Ben Watson. Hacia atrás con Edelman. Y este pase otra vez para Brady. Y una vez más sigue la bola viva. El pase es bueno para Sanu. Este le echa hacia atrás para White. Y este se va a ir hacia adelante. Se acabó el partido. Los Pats juegan sí o sí la próxima semana en post temporada.